El Poder de la Cumbia Puebla, México Escuchen el sabor Esta noche banda, tienen que bailar Esta cumbia rock, vamos a disfrutar Todo y todos los bajos se empiezan a sacar A sus parejitas se empiezan a bailar Ya los sonideros se empiezan a tocar Y en todos los bailes se empieza a escuchar Mueve el esqueleto y empieza a bailar Esta cumbia buena, esta cumbia rock ¿Cómo se oye esa guitarrita? Chilla y chilla Alguien y Sociedad Mondo Mueve el esqueleto y empieza a bailar Esta noche banda, tienen que bailar Esta cumbia rock, vamos a disfrutar Todo y todos los bajos se empiezan a sacar A sus parejitas se empiezan a bailar Ya los sonideros se empiezan a tocar Y en todos los bailes se empieza a escuchar Mueve el esqueleto y empieza a bailar Esta cumbia buena, esta cumbia rock Eso es guitarrita, eso es guitarrita Y con Sociedad Mondo Mueve el esqueleto y empieza a bailar